En este ejercicio se nos pide que razonemos sobre la posibilidad de que 2 sea solución de la ecuación x más 5 igual a 3 menos x. Para ver si es solución lo único que debemos hacer es sustituir x en la ecuación por el número 2 que nos proponen como candidato a ser solución. Si es así, vamos a escribirlo, aquí pondremos el 2 y donde está la x en el segundo miembro también pondremos el 2. Si es así la expresión numérica que nos quede en el primer miembro debe tener el mismo valor que la expresión numérica del segundo miembro. Por eso ponemos este interrogante encima del igual, porque queremos comprobar si se cumple la igualdad. 2 más 5 es 7 y 3 menos 2 es 1. Claro está que 7 no es igual a 1. Por todo ello, deducimos que 2 no es solución de la ecuación. Y aquí terminamos el ejercicio. Bueno, pues hasta otra.